Estamos enredando con los olores del planeta. Es algo que podría parecer anecdótico si no fuera porque una multitud de procesos ecológicos y algunos de nuestros mejores recuerdos están en serio peligro. Lo que preocupa globalmente no es tanto el mal olor cerca de una industria o junto a un vertedero. No es solo que el planeta huela a humanos, sino que la alteración química de la atmósfera causada por los humanos está cambiando el olor de las cosas y esto tiene consecuencias inesperadas. Salvo a la hora de elegir un perfume, una fruta o un café, tendemos a darle poca importancia al olfato. Pero una gran cantidad de comunicaciones entre organismos y muchos procesos ecológicos están mediados por olores, no por señales visuales ni por sonidos. Como primate fundamentalmente visual que somos, creemos que la información más importante es la que entra por la vista. Pero no siempre fuimos así, nuestros ancestros de hace más de 30 millones de años tenían un sentido de olfato mucho más desarrollado y sensible que el que tenemos los homínidos actuales. Quizá por eso no somos conscientes de cómo estamos alterando el olor del planeta y con ello un montón de procesos claves para la vida. Por ejemplo, cuando hablamos de los gases que estamos emitiendo, pensamos en el CO2 que está cambiando la temperatura y el clima, pero generamos muchos otros gases. Por ejemplo, el ozono, tan necesario en la estratosfera para protegernos de la radiación ultravioleta, lo estamos generando a gran escala a nivel del suelo, en la troposfera. Y no es solo un gas contaminante y perjudicial para la salud, es uno de tantos gases que está alterando el olor de las cosas. El ozono tiene una grandísima capacidad para oxidar, lo cual significa que altera todas las moléculas que tienen un doble enlace. Casi todo lo que huele está compuesto por moléculas con un doble enlace. Bill Hanson, director del Instituto Max Planck de Ecología Química, ha demostrado que muchos insectos no se encuentran entre ellos para parearse por los efectos del ozono en las moléculas que les informa de cuándo y con quién hacerlo. Los machos de muchos insectos ya no huelen como deberían e intentan aparearse entre sí en lugar de con las hembras. Muchas cosas ya no huelen a lo que olían y esto incluye el olor de muchas flores, lo cual genera grandes confusiones también entre los polinizadores. Y hay mucho más. Por ejemplo, cuando una hormiga pasa mucho tiempo expuesta al ozono, su olor característico desaparece y ello hace que la rechacen o incluso que la maten al regresar a su hormiguero. Y todo esto no es solo algo que ocurra en tierra firme, sino también ocurre en mares y océanos. Los animales que viven en el océano y buscan pescado, como las aves, las focas y las ballenas, se guían por el olor del fitoplacton. El fitoplacton, esa miríada de organismos fotosintéticos microscópicos o muy pequeños que flota en el mar, es la auténtica base de todo el ecosistema marino. Del fitoplacton depende el resto de la cadena trófica. Y el fitoplacton huele a dimetilsulfuro. El olor a dimetilsulfuro indica la presencia de alimento, pero cuando la enorme cantidad de plástico que se acumula y viaja a la deriva por nuestros mares se descompone, el gas que emiten es, precisamente, dimetilsulfuro. La consecuencia es tan obvia como terrible. Los animales llegan a estos lugares que huelen a dimetilsulfuro creyendo que son buenos lugares para pescar. Se encuentran con estos residuos plásticos y se los comen, lo cual les envenena o, en el mejor de los casos, no les alimenta. El olor dulzón, agradable y tranquilizador de los bebés humanos es una táctica de supervivencia. Se ha demostrado que este olor dulzón reduce la agresividad de los adultos. Cuando nos enfadamos o nos estresamos, nuestro sudor huele diferente y predisponemos a quien nos huela. Del mismo modo que el almizcle habitual en nuestras secreciones atrae y excita a nuestros congéneres. No deberíamos alterar todas estas señales olfativas claves para nuestro comportamiento y nuestras interacciones sociales. A menudo pretendemos creer que no existen o las enmascaramos con perfumes y jabones. Pero ello contribuye aún más a enmarañar el complejo mundo olfativo de todas las especies, incluyendo la nuestra. La información discurre rauda a través de los olores. La planta del tabaco, como tantas otras, excreta un olor a alarma cuando es atacada, poniendo en aviso a sus congéneres. Moscas y humanos detectamos el olor a podrido y descartamos ese posible alimento. Los mosquitos aprecian el olor de nuestros pies sudorosos y acaban llegando a nuestra sangre guiados por estos desagradables efluvios. Los lirios y muchas especies de plantas tropicales imitan la fragancia del estiércol de caballo para atraer precisamente diversas moscas y poder ser polinizadas. Y la sensibilidad de muchos animales a los olores es fascinante. Una polilla macho puede llegar a oler a una polilla hembra que esté a dos kilómetros de distancia. Escapa a nuestra comprensión cómo esas poquísimas moléculas emitidas puedan ser detectadas a tanta distancia. Es como si vertiéramos en el mar Báltico una bolsa de azúcar y pudiéramos detectar que es un poco más dulce. Para los humanos todo esto es sobrenatural, pero para muchos organismos es clave para sobrevivir. La información que viaja en forma de olor es prodigiosa. Encapsulados en determinados aromas, el ser humano almacena recuerdos de los que ni siquiera es consciente. Una brisa con olor a rosas, un aire saturado de olor a pan o a café, el olor del suelo al comenzar a llover, son algunos ejemplos de aromas y fragancias que disparan evocaciones y recuerdos muy poderosos. Se llaman momentos Proust, porque con su famosa magdalena, el escritor francés Marcel Proust, en su libro En busca del tiempo perdido, describió vívidamente la experiencia de uno de sus personajes que cierto día, abrumado por la tristeza, prueba una magdalena mojada en té y es repentinamente transportado a los veranos de su infancia en Combré, un pueblecito de Normandía. Alterando el olor planetario, estamos perdiendo todos esos momentos Proust. Además, por supuesto, de grandes ocasiones para que la biosfera se comunique, colabore y comparta información y emociones.